Dos reos de máxima peligrosidad, uno de ellos se menciona que sería el operador financiero de Joaquín el Chapo Guzmán. Se escaparon el domingo pasado del centro penitenciario de Aguaruto de Culiacán por la puerta principal y vestidos de custodios, informó Fermín Hernández, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Además, refirió que los reos salieron acompañados por dos guardias que ahora están prófugos. A las 3 de la madrugada se detecta la evasión de dos internos del penal. Presumimos la presunta participación de elementos custodios porque la fuga se lleva a cabo por la puerta principal, comentó. La fuga parecía la salida de cuatro custodios de la cárcel porque todos van vestidos como tales, añadió. El funcionario informó que según se observa en los videos de las cámaras de seguridad, Julián Grimaldi y Carlos Jesús Salmón, los reos fugados, burlaron seis filtros de seguridad y al salir del penal escaparon con sus cómplices en cuatro vehículos que llegaron al lugar. Hernández declinó dar detalles sobre los prófugos, pero según reportes de la prensa local, Grimaldi está identificado como operador financiero del cártel de Sinaloa y estaría acusado de participar en la emboscada a un convoy militar el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que murieron cinco soldados y diez resultaron heridos. Este sujeto fue encarcelado en febrero pasado acusado de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, razón por la que el gobierno de Sinaloa había pedido su traslado a un penal de máxima seguridad, sin embargo, el reo logró un recurso para permanecer en el penal local. A Ibera se le vincula con el cártel de los Beltrán Leiva y se le atribuye el ataque en julio de 2012 a un convoy de la Policía Ministerial de Sinaloa en Petamboca, municipio de El Fuerte, donde murieron siete agentes. Ingresó al penal en febrero de 2016 por dos delitos de homicidio calificado con premeditación y homicidio doloroso. Al igual que Grimaldi, obtuvo un recurso para no ser trasladado a un penal de máxima seguridad. Termín Hernández, aseguró que ya se activó el proceso correspondiente para localizar a los dos internos del centro penitenciario de Aguaruto en Culiacán. Para ello, dijo, la Policía Estatal Preventiva contará con el apoyo y coordinación de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Además, indicó que el gobernador Kirino Ordazco se lo ha instruido para reforzar las medidas de seguridad en todos los centros penitenciarios de la entidad y evitar situaciones similares.